...y vamos en este caso para presentar una exposición que yo diría que modestamente es una gozada. Ahora que los chavales se divierten, si es que se divierten, sentaros desde la videoconsola de turco y jugando a las guerras y a matar marcianos en las pantallas de las televisiones o soportando culebrones insufribles o programas basuras realmente derretables, pues a mí el paseo que acabo de dar ahora antes de tomar la palabra en esta sala pues me ha recordado como los chavales de mi época y algunos después todavía durante muchos años disfrutábamos con este tipo de juguetes que tienen un valor realmente importante. Por lo tanto yo primero quiero agradecer a los propietarios de la colección que nos hayan traído hasta aquí estas piezas para disfrute de todos los que se acerquen estos días entre nosotros. Se trata de una exposición con el título de juegos y juguetes de arquitectura de los siglos XIX y XX algunas de las cuales exactamente he jugado yo con ellas, ¿verdad? No en el siglo XIX, ya en el XX, en la mitad del siglo XX, pero son piezas realmente clásicas en los chavales de aquella época. Esta colección Piroga Monte está composta por más de 1.500 juguetes diferentes, por lo cual la hace colocarse en una de las más amplias, más significativas y de más calidad de toda España. Son todos ellos juguetes de fabricación nacional. Yo voy a ser muy breve porque lo razonable es que sea el propietario de la colección que nos cuenta las cosas que no salía yo, una chuleta que me han preparado obviamente al efecto, pero que lógicamente puede quedar muy desagrado al lado de las experiencias personales de los propietarios de la colección. Son fundamentalmente, como habéis visto, obras en madera, las arquitecturas clásicas que hacían los chavales de aquella época. También yo he hecho casitas con recortables de papel, como hemos visto alguna, y no en una plaza de toros, pero soldaditos de plomo también les hemos manejado muchos chavales de aquella época realmente. Ya digo, es un salto atrás en la memoria que no está de más. Y que además incitaba un poco la creatividad, porque en las cajas aquellas de arquitectura, que venían las piezas, pues se ponían modelos, pero luego cada uno hacía lo que quería, en conjunto de las apetencias personales. Efectivamente se estimuló un poco la creatividad incluso en ese mundo de la arquitectura y de la construcción. Un poco más puedo deciros, porque lo que me interesa es que nos lo diga él, lo que hay en las piezas que él entienda que tienen más valor de las que hay en las posibilidades de este momento, no solo el valor puramente económico, sino la dificultad, o sea, en piezas que prácticamente hayan desaparecido ya. Vemos justamente aquí, por esta zona y por aquí, aquí a la derecha, pues ya lo del sin castillos, que eso yo ya lo he visto, ya lo más cercano y a los dos, seguro que habéis jugado con ello, porque este tipo de construcción de plástico es la que ha venido progresivamente a sustituir al juguete de madera, aunque por cierto, en las ferias de artesanía que celebramos en Valladolid todos los años, siempre hay uno o dos stands, que justamente lo que vuelven es a reivindicar el juguete de madera como un juguete no lesivo para los chavales, que evidentemente en una pintura, posiblemente en muchas de estas pinturas hoy no pasaría ningún tipo de control, por el riesgo de que los chavales la chupáramos, pero en este momento, lógicamente, se hacen otras cautelas sanitarias a seguir. Así que lo he dicho, gracias por estar aquí, que disfrutéis todos de la colección, como lo he hecho yo, y como lo haremos más seguramente los de mi generación que los de la vuestra, porque para muchos estos puede sonar casi a piezas de museo, de los que hemos disfrutado con ellos, porque realmente nos sentimos especialmente bien en un entorno económico. Y sin más, muchas gracias.